Hola, bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Sheila Rojas tendría un nuevo amor y se trataría de nada más y nada menos que del futbolista de la selección peruana Luis Advíncula. Al parecer, el rayo le habría comprado los pasajes para que Sheila y un amigo pasen unos días en España. Todo indicaría que el amigo la puso en descubierto al mostrar unos chats reveladores donde Sheila sería desmascarada por enésima vez y al parecer no sería amor al chancho. Pero esta no es la primera vez que alguien habla del desmedido gusto de la Chey Chey por el dinero, viajes y lujos. Recordemos a Pedro Moral, con quien no se casó porque no le pudo pagar la boda de sus sueños. Además de viajes exóticos, lujos y mucho glamour, Sheila Rojas demuestra ser una mujer esclava del dinero y capaz de todo por tener más y más. Ya que en esos chats que salieron a la luz, hace poco se burla de Luis Advíncula y dice que tiene que darle plata, viajes, shopping, si quiere algo de ella. Pero a todo esto, ¿qué dirá Luis Advíncula? ¿Dará la cara? La que sí aclaró su situación es la esposa de Luis, quien dijo estar separada hace un año de él y que puede hacer de su vida lo que quiera. En uno de los chats también se revela a Luis Advíncula diciendo que le encantaba Sheila Rojas al amigo de la conductora. Todo parece indicar que esta novela traerá cola. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es Sheila Rojas un ejemplo para las jóvenes o es que las jóvenes de ahora ya se comportan todas así? Deja tu comentario y haz saber tu opinión y suscríbete a Perú Show.